Hola, espero que estén muy bien. Hoy les voy a tocar Sabor a Mi de Moncio y Parine. Y espero que les guste. Sabor a Mi de Moncio Pero tú llevas también Sabor a Mi. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte. Conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya Sabor a Mi. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Todo lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor. La eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás Sabor a Mi. Y eso. Espero que les haya gustado y muchas gracias por ver este video. Chao.